Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Que salúes